Garra patada, garra patada, se ve tan feo mi cielo, se me fue, no plátano, por qué hice este video, un parque acuático para mis perros, que tiene piscina grande para nadar, piscina para chiquititos, tobogán, piscina de pelotas, túnel, volcán de lava y una cascada espectacular, con mi increíble participación, porque descubrimos que este artefacto vino malo y la piscina también, pero no importa, nada nos detiene en este canal, porque el que no tiene hijos, ¿qué tiene? Perros, así que yo le doy la vida que siempre quise a mis perros, wow chicos, lo que yo hubiese dado por tener esto cuando yo era pequeña, ¿qué les diré? Increíble, estoy ya por meterme en esa piscina porque está haciendo un calor, pero lo que más me muero por saber es cómo nada mis perros, porque nunca los he visto nadar, pero Topocho tiene sus reflejos súper activos, cuando él, lo pongo cerca del agua, hace así, entonces quiero ver nadando mis bebés, me encantó, ¿por dónde empezamos? Yo creo que por la piscina grande, ¿verdad? Ay, refrescante, está sabrosita, a ver, yo estuve tratando de que esto estuviera calientito para que ellos no se sintieran como con el agua fría, pero realmente no está tan caliente, porque pues el agua caliente y el agua fría, el caliente, se ven fría, lo frío se caliente, caliente, frío, frío, caliente, caliente, de mismo modo, en el sentido contrario. Hoy voy a ser la entrenadora de mis perros en natación. ¿Preparados? Primer participante, Topocho. El señor Topocho va a ser el primero, vamos a ver cómo nada, poco a poco, poquito a poco, está haciendo mucho calor hoy. Oh, por eso me puse esta gorra, porque está haciendo mucho sol, creo que ya tenemos el primer participante que quieren, está peleando por pasar, a ver. No, ni merga. A ver, si hace el garra patada, garra patada, garra patada, mi vida. A ver, ¿nadará? Yo creo que sí. Viste, es tu parque acuático, día de piscina. Ok, a ver, lo voy a soltar. No, 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 lo he saltado todavía, mira. ¿Saben qué me recuerda? El video ese de la foquita que está aprendiendo a nadar, a ver. Ay, se ahogó. Ay, no, no. Ya, ya, ya. Primera lección aprobada, mi cielo, muy bien. Vete a ver, a ver. Nada, nada. ¡Adiós! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué divertido. Obviamente esta agua no tiene cloro ni nada de eso, esto es especial para ello y para bañarlo también, porque están bien puercos. Bueno, tuve que poner el micrófono aquí porque se me está mojando. A ver, a ver. Cómo nada, enséñales a todos. Quise empezar con Topocho porque él es el más obediente y como que aprende más rápido de los tres. Bueno, Platón es súper inteligente, pero Topocho es el más obediente. O sea, el que uno le dice qué haga y él lo va a hacer. Entonces vamos a ver. Nada para allá. Ahí te voy, San Pedro. Hermoso, mi vida. Mi vida. Guau, qué precioso. Como nadie hace perrito. Quedé feísimo, mamá. ¿Por qué me sacas así en la televisión? ¿Por qué me sacas así, mamá? Esto es muy feo. Vamos con el segundo. Sacúdase. Miren, miren. Están jugando a que te mojo, te mojo. Están jugando a quien moja primero. Vamos con Tatancito. Va a ser el segundo. Él y Topocho tienen la misma edad. Nacieron prácticamente el mismo día. Entonces son para mí los morochos. En Venezuela morochos es que nacieron el mismo día. Desde la misma mamá. Pero que no son gemelos. Vamos poco a poco. Ahí. Toca el agüita. Está sabrosita. Está rica el agua. Además que con el calor que está haciendo. ¿Creen que nade? A ver, vamos a puntuar. A Topocho le voy a dar un 9 de 10. Le faltó un poquito más de elegancia al nadar. Pero era su primera vez. ¿Cuánto le daremos a Tatancito? Eso, eso. Califiquemos garra patada. Garra patada. Garra patada. No. Creo que Topocho lo hacía mejor. Yo lo ayudo la primera vez para que vaya practicando. ¡Hermoso! Ok, vamos a soltar a Tatancito. A ver. ¡Guau! ¡Mi vida! ¡Nadaste hacia mí! ¡Un giro! ¡Se ve muy feo! ¡Mi vida! ¡Perdóname! ¡Se ve muy feo! A ver. A ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hermoso! ¡Como nada! ¡Mi cielo! Voy a hacer como cuando lo hacen a los niños. Que a uno lo ponen aquí y el papá se viene al otro lado. A ver. ¡Vente! 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 ¡Hermoso! 10 de 10. ¡Me encantó! Y suena... ¡Tuk, tuk, 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 tuk! No, no, no. ¡Un nada increíble! ¡Guau! ¿Quién diría? ¡Perrito Michael Phelps! Ok. Platanito es el hermano mayor, pero yo nunca lo he visto nadando Lo he visto obviamente mojado, bañado, pero no lo he visto nadando Vamos a poner a ver qué tanto flotan los plátanos Y él dice, no, me van a bañar los plátanos, odia que lo bañen Estás bien puerco, hijo, ya te toca tu baño Ahorita te echo tu champusito y terminamos de hacer este baño Atrápame si puedes Es el plátano nadador, él está súper feliz porque, miren, está ahí Porque está jugando con tu pocho A ver, vamos poco a poquito, sintiendo la agüita poquito No está fría, está sabrosita, ni muy caliente ni muy fría A ver, plátano, tú sabes que ya te tocaba tu baño Ya has jugado mucho tiempo en el lodo últimamente Calificamos garrapatada Ok, vamos aprendiendo, aprendiendo Y lo acompaño en su primera vuelta Hermoso, hermoso, mi plátano está gordísimo Vamos solo ahora, solito Hermoso, mi quiero Hermoso, mi vida Menos mal que no tengo traje baño porque si no me estuvieran aquí viendo Un poquito más de su imaginación Vamos a hacer lo mismo que Tostón No me suelte, mamá, no me suelte A ver Vente, vente, vente Sáqueme de esta tortura Cualquier ser que esté viendo este video Aprendiendo a nadar con mamá Plátano siempre tiene cara de travesura Por favor, no aguanto más ¿Te gusta? No me gusta, mamá, odio el agua ¿Por qué me haces esto? Porque estás muy cochino y estás una manera divertida de poder bañarte Plátano, Julián A ver, otra vez ¿Tú llegas ahí? Ahí llegas, mira Vamos a bañarte Uy, es el día de piscina De plátano Uy, es el día de piscina De plátano Uy Son mis últimas esperanzas Por favor, sáquete de aquí Lo que pasa es que Plátano hace trampa porque él toca Él toca el fondo Plátano está loco por las pelotas Aquí le voy a dejar imágenes de que él está loco por meterse con la pelota Entonces ya lo voy a meter en las pelotas Para que se desestrese un poquito Si esto le causa un poquito de estrés Que no creo, yo la veo súper feliz Cuando él está estresado me lo dice Ok, se va a armar la fiesta de perritos ya Porque vamos a estar todos aquí en la piscina Uy Naden, naden Naden No Se quiere salir, a ver, ¿quién se sale primero? A ver Tostancito ganó No, no le gustó A mí que sí me gusta la piscina Porque siempre me pasa eso Le compro cosas a mis perros Y no les gusta ¿Cuándo será el día que aprenderé? Jamás, tal vez Siempre creo que ellos lo van a apreciar con el amor Que yo lo apreciaría Hasta que tenga hijos algún día Y si me digan Mamá, me encantó No como los perros que me hacen eso Vamos a la segunda locación Métate, métete Métete Mín Corre Ay, esto está muy divertido, ¿verdad? Me encantaría yo lanzarme por este tobogán A ver, ¿será que aguanta mi peso? Claro que sí, lo aguanto Eso Muy bien Yo creo que aquí podemos hacer el área de lavado, ¿verdad? Y le ponemos su champusito Claro que sí Me gusta mucho estar en la piscina Mentira, la odio Se ve tan feo, mi cielo ¿Me perdonás? Tu mamá está muy loca El mejor portado Popo Chongo Tu pocho se porta muy bien Miren, aquí está En su bañito Uy ¡Adiós! Muy divertido Uy Bañando con mamita Es el día de piscina Perdóname, mi cielo Perdóname Que limpiarte ya en esos bigotes de charro que tienes Uy, en los bigotes de charro El perrito charro Ahorita hay que secarlo Ay Y son tres Porque yo quise tener Bueno, no quise tener Me regalaron los tres Pero siempre quise tener Tres perros puercos Son los tres cochinitos Lo voy a llamar así Ya, mi cielo Ya Anda, pues, sacúdete para allá Ahí te vas a sacudir Ahí Justamente ahí Es que queremos que te sacude Este se baña muy rápido Porque chiquichico Uy, mira cómo se para Uy, mira cómo me paro Chiquichiqui Chaca, chaca, chaca Lava todo aquí En esta casa Lava no está conversando con los vecinos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En su parque acuático Espectacular Eso Es el plátano que se baña Lo que sí es verdad Es que después de este video Terminaré con mil millones de Rajuños en la pierna Porque me están rajuñando No, ya no quiero No, ya no quiero Patita, patita, patita Patita, patita, patita Bañando muy bien Para que Bueno, tardadísima A ver ¡No! ¡Se me fue! No, plátano Plátano No déjenme en paz Ven que no te he quitado el jamón, chico Bueno, quédate Sí, sí, sí Yo sé que odias que te bañen Ven Ay, Dios mío ¿Por qué hice este video? No te vas a salvar Espérate Espérate Te quito el jamón y ya, hijo Ya vas No te puedes quedar con el jamón ¡Uf! Viste, chico ¡Muy bien! Eso Muy bien, ¿viste? Muy bien Es un perrito que se porta muy bien ¡Ah! Ahora viene la secación Entonces está en su calentador Porque él no es un perro tonto Ya lo sé qué Pero le gusta su calorcito ¡Suscríbete!